Antes de que se pregunten que me fumé, pues, si no lo saben, esta es de las primeras hipótesis barra teorías que salieron cuando SNK empezó a tener fandom. O sea, los que lo conocieron cuando... o sea, los que lo conocieron leyendo el manga y no el anime. Ok, bien, todo iniciaría en el 845. El gobierno ha visto como la gente ha despertado curiosidad. Así que, para despertar el temor de la gente, le dan el poder colosal al mejor soldado de la humanidad, Levi, para que destruya la puerta. Y a Erwin, el soldado con más confianza, el rey le otorga el poder del titán acorazado para destruir el muro. Pero, con algo con lo que no contaban, era que, si bien solo tenían 8 poderes titanes, el poder titán que les faltaba lo tenía Grisha Jaeger, con el que robó la coordenada. De ahí, todo puede ocurrir relativamente parecido a la historia original, hasta que el progreso de Erwin y Levi de que Eren entre el cuerpo de explosión sería diferente. Más bien, ellos quisieran llevarse a Eren para ver que ocultaba su padre Grisha. Y ahí devolverlo al rey, pero eso no se lo dijeron al rey Ross. Así que, el rey Rod no confiaba en ellos. Y envió a su sobrina Annie a que recupere a Eren. Y como en la historia original, la vencen y vuelven. Al llegar, de regreso a las murallas, le entregan el poder a Rod. Y Rod manda a secuestrar a la historia. Manda a Kenny Ackerman a que recupere a Eren. Lo vencen y vuelven. Y al llegar, se lo entrega a Rod. Kenny Ackerman es el titán simio en esta historia. Así que, cuando Kenny Ackerman llega al castillo, grita y manda a unos titanes a traerla. Y así fue como la trajeron. El resto de las personas que estaban en el castillo Upgare mueren. Incluyendo Rainer, Bertolt, Jemir y Connie. Eren e historia reciben la verdad. Pero entonces, no se esperaba a Rod una traición por parte de Kenny. Que baja desde el techo y quiere un duelo de titanes. Al ver que la sangre real, cuando se come en la coordenada, cambia su mentalidad. Sinceramente, ya no le importa. Historia se niega a inyectarse. Por lo que Rod se inyecta el suero. Y así obtiene la transformación del titán mega colosal. ¿Qué pasará en la siguiente parte? Escribirlo en los comentarios. Chau, chau.